Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el proyecto de caída libre, como ya es evidente. Los afortunados en realizar este experimento serán Felipe Enríquez y yo, Juan Belmar. Los materiales que usaremos en este experimento serán una pelota, una huincha y un cronómetro. Y bueno, si me quieren considerar un material, ahí les va. El experimento consta de dejar caer una pelota desde 5 lugares distintos, con sus alturas correspondientes, y medir el tiempo que tardan estas en tocar el suelo. Luego, utilizando la ecuación de itinerario para caída libre, se tiene que despejar una nueva expresión que nos permita calcular el valor de la aceleración de gravedad G a partir de una altura y un tiempo. La primera caída la grabamos aquí, dejándola caer desde el segundo piso. Con una altura de 5 metros, la pelota se demoró 28 milisegundos en impactar con el suelo. Cabe resaltar que medimos el tiempo en la edición de video para obtener este con mayor precisión. La segunda caída la grabamos aquí, dejándola caer desde una altura de 4 metros con 40 centímetros. La pelota tardó 25 milisegundos en tocar el suelo. La tercera caída la grabamos en este lugar, cayendo desde una altura de 2 metros con 40 centímetros. En esta ocasión la pelota tardó 20 milisegundos en caer al suelo. La cuarta caída la grabamos en este sitio, la dejamos caer desde una altura de 2 metros con 46 centímetros. En este caso la pelota cayó al pasar 18 milisegundos. Por último grabamos la quinta caída en este peculiar lugar, dejándola caer desde 2 metros con 65 centímetros. La pelota tocó el suelo pasados 21 milisegundos. Y aquí está el valor promedio para la aceleración de gravedad. A continuación procederé a mostrarles nuestra conclusión del trabajo. Para ello vamos a contestar dos preguntas. La primera, ¿por qué piensas que el valor de la aceleración de un cuerpo en caída libre se puede considerar como G? Nuestra respuesta es, porque G es la aceleración de la gravedad que hay en la Tierra, y se representa en todos los objetos sin importar qué tan grandes o pequeños sean. Todos tienen una aceleración de gravedad de 9,81. La segunda, ¿el valor de G que obtuviste es diferente al que conocías? Nuestra respuesta es no. No fue el mismo resultado que la aceleración de la gravedad, pero dio un resultado aproximado de ella en cada una de las alturas. Ya que medimos los segundos en la edición del video, y no es tan preciso para obtener 9,81. Ya, esta parte lo voy a hacer sin edición. Llegamos al final del video. Ojalá que le haya gustado, profe, porque igual me costó hacerlo. Estuve casi dos días metido en el computador. Mi papá me estuvo retando toda la tarde porque no salía de la pieza, pero yo tenía que hacer el video. Y tuve que esperar que el Felipe me mandara las respuestas rápido. Y hacer un video en general es difícil y tardío. Así que, que le vaiga muy bien, profe.